de nuevo mira en el capítulo 10 de hoy que de rocío carrasco que estábamos esperando que empezara y a ver qué es lo que nos explicaba en este nuevo capítulo y bueno el capítulo empieza como siempre con una carlota corredera pues metiéndose con los negacionalistas pero es que a ver no se puede tener cada uno la opinión que quiera y si no opinas como ellos quieren ya eres negacionalista pues no pues se puede tener una opinión diferente y no ser ni de un lado ni del otro sencillamente no entender cosas de las que se están diciendo y que no se ven claras eso es lo único que hay rocío carrasco nos cuenta pues por qué no tiene la relación con su hijo no en el que también quiere decir pues que el niño pues llevaba el mismo camino que su hermana o sea refiriéndose pues que también pues le estaba hablando mal que la maltrataba vocalmente digamos y que le contestaba y que bueno que pasó de ser pues que a ser un niño cariñoso y familiar a ser un niño pues más contestón mal educado desagradable y que bueno que se ve que se pasaba pues muchísimo también con ella eso dice que pasaba desde que empezó cuando rocío flores acabó lo que los seis meses que le pusieron de vigilancia y como se fue a vivir a málaga que se trasladó pues con el padre pues cuando el niño también es cuando empieza a cambiar no que cuando venía con ella pues que al principio pues la le encantaba y le gustaba verla como hacía de comer y que pasó pues de tenerle todo eso de tenerle mucho cariño y de estar a gusto con ella con fidel y con los que estaban en esta casa pues que pasó a empezar a hablarle mal y que se iba volviendo pues cada vez pues más arisco y desagradable pero que cuando el niño llegaba que quizá quería desahogarse a veces porque cuando venía y de la otra casa a lo mejor el niño quería hablarle y decirle algo a la madre y que ella entonces pues lo hacía callar no lo dejaba hablar dime tú como madre si un niño viene y te quiere contar alguna cosa y desahogarse contigo de que quizá a saber que te podía haber dicho alguna cosa importante y que madre hace callar a su hijo y no lo escucha y intenta pues si está mejor el niño pues no sé que está pasando un mal rato o algo lo normal es que quieras tranquilizarlo no y ayudarlo pues ella no lo hacía callar y no quería que hablara de nada el niño le decía que no quería estudiar y ella le preguntaba que por qué que no quería que tenía que estudiar y el niño decía que no porque se ve que el padre pues le decía que lo iba a llevar a la voz y que iba a cantar y bueno todas esas cosas luego también como el padre iba al tiempo que le tocaba la madre pues se ve que antonio david pues según rocío iba al colegio y allí pues en el recreo y en horas que no tenía por qué ir pues se ve que hablaba con el niño y le comía la cabeza y bueno le ponía pues todas las ideas la hacía chantaje emocional vaya también dice que ella fue a hablar pues con el director del colegio y según ella pues el director del colegio pues la ignoró y diciéndole que él no podía hacer nada no con evitar estas cosas de que fuera cuando todos no sé en un colegio nadie deja si estás en clases al menos que no tengas que ir a buscar a un niño por una urgencia o algo no cortan unas clases o en el recreo no sé cómo pueden dejar y entrar al padre vaya yo me parece que estas cosas pues no se pueden hacer así pero bueno es lo que explica rocío carras el padre pues antonio david decía que cuando unos niños no quieren estar en el hogar materno que por algo sería no yo lo que he hecho de menos en este documental y en esta explicación es que rocío carrasco pues explica siempre todo lo que le han hecho sus hijos lo que le hace antonio david o sea todo el mundo hace cosas pero yo todavía no le he sentido decir nada de lo que ella ha hecho y yo supongo porque en todas las relaciones y todos sabemos madres e hijos padres e hijos todos siempre hay también un por qué y ella no va a ser siempre la buena no o sea ella no decía nada ella permanece callada y ella aquí no explica nada de las relaciones reacciones que ella pudiera tener pues cuando uno de estos niños le hacían estas cosas le contestaban mal o le decían alguna reacción tenía que tener digo yo pero no explica nada de esto esto es lo único que encuentro que falta aquí que explique también por sus reacciones de cómo ella se comportaba en ese momento pues con esos niños y cómo era como como reaccionaba pero bueno nadie somos perfectos y hay que contar pues todo lo que pasa ese día también dice que bueno en este capítulo también explica que el día más feliz de su vida fue el día más feliz de su vida fue el día más feliz de su vida más feliz de su vida más feliz de su vida como reaccionada pero no son la que pueda ser hacer realidad su sueño y el que según ella tenía su madre rocío jurado y que ese trozo ha sido muy bonito porque han expuesto a sin y vaya yo también me emocionado no ha sido muy emotivo y muy bonito y se le saltaban las lágrimas en plató tanto a Carlota Corredera como a los que estaban allí y ha sido bonito tengo que decirlo que a mí también me ha emocionado porque han puesto las fotos que han pasado pues muy bien y a ella pues se le ve feliz que no decimos que no se lo merezca se lo merece y yo le deseo toda la felicidad del mundo pero bueno hasta aquí os dejo y a ver qué comentáis vosotros qué pensáis de todo esto y hasta pronto